Profesores del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano bloquearon desde la 1 de la tarde la carretera de Corral Falso como protesta a la intimidación que sufrieron maestros que tomaron el recinto portuario en la madrugada de este jueves. Sin embargo, a las 2.30 de la tarde se desplazaron hacia la caseta de Plan del Río para dar paso libre a todos los vehículos. Los profesores dijeron que ahora actúan conforme a los acuerdos que se toman en el puerto de Veracruz y que por ello han tomado las casetas de Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y San Andrés. La caseta de Plan del Río será liberada a las 6 de la tarde. ¡A change! ¡Muchas leyes Wright! ¡Gracias!